Bueno y esta es una entrevista con el doctor Alfredo Jalife, especialista en asuntos internacionales acerca del simbolismo de los zapatazos que le aventaron a George W. Bush en una conferencia de prensa en Irak Oye, Alfredo, es que de veras que si el Bush no se agacha rápido le pasa lo que al perico, ¿verdad? Pues ya sabes, ¿no? ¿Qué te pareció ese zapatazo, doctor? Bueno, mira, yo creo que ya se creó una nueva manera de, yo lo llamaría, de protesta cívica aunque no muy civilizada, fíjate lo que son las cosas, es decir, porque aquí hay muchos significados, los símbolos Mira, primero que nada el primer zapatazo, en el mundo árabe ¿qué significa el zapato? Sí Como la chancla, la pantufla, es lo más bajo, es decir, es el contracerebro, es la parte extrema es donde los pies se usan para pisar las inmundicias o el suelo, como saben, obviamente no todo es límpido Entonces, esa es la primera, pero además se lo da con una dedicatoria que es el peor insulto que se puede decir en el mundo árabe e islámico que es decirle a alguien perro, que eso no le están dando el vuelo necesario No olvidemos, Ricardo, que estamos en un entorno donde, desde el punto de vista civilizatorio, pues tenía mayor preponderancia el caballo árabe, el camello el toro incluso de Mesopotamia, no olvidemos que ahí es la antigua Mesopotamia, el culto al toro, etc. Y obviamente decirle perro al que fue el hombre más poderoso del planeta Pero que además hay que ver el rencor, mira, obviamente uno lo ve así en blanco, dice, bueno, primero que nada, periodista Imagínate, ¿cómo es un periodista? Bueno, aquí hay otros que lo hacen de otra manera, ¿no? Pero aquí me refiero a un periodista, de 29 años, de la televisión cairota, de Egipto, que se llama Bagdadilla y que, pues, deja de lado su función de periodista, que obviamente no le corresponde estar lanzando zapatazos Somos escritos, pero que no se le olvida que el señor ha sufrido dos secuestros uno de ellos por los marines en Estados Unidos, allá mismo en Bagdad y más que nada el recuento, porque al segundo zapatazo, que tampoco debemos, es decir, no eran zapatazos por lanzar zapatazos Yo diría eran zapatazos con mensaje Al segundo zapatazo, Ricardo, le recuerda, le dice, esto es, por las viudas, los huérfanos y los desplazados y muertos de Irak Que nadie sabe cuántos hay, todo el mundo nos recuerda, y obviamente es lamentable cualquier tipo de muerte a un de los soldados invasores, en este caso estadounidenses, que no son los únicos, también estaban los británicos, entre otros Y se olvida que en Irak, y te lo digo con responsabilidad, hay más de millón y medio de muertos Eso lo acaba de sacar Opinion Business Research Bueno, y luego hay más de tres millones de desplazados en su propio país Y hay dos millones de refugiados que se han ido a parar a Siria y a Jordania Oye, estamos hablando de un país de 30 millones, yo creo que le salió muy barato, como tú muy bien señalas, Ricardo La bus, obviamente no nos hubiera, qué bueno que no le atinó, porque se hubiera hecho de eso una gran alaraca Yo creo que aquí el verdadero valor es el símbolo, y yo pues traté de hacerte el recuento más o menos de esa síntesis simbólica en esa región Así es, oye, me acordé de aquel artículo de Susan Sontag, te acuerdas después de la caída de las torres que por poco la linchan, donde se planteaba, si era el título, ¿por qué nos odian tanto? Sí, exacto Bueno, tienes toda la razón Mira, yo creo que Estados Unidos, Obama debe tomar eso en cuenta Es el ocaso de un presidente, yo creo que no fue mejor momento, yo creo que lo planeó perfectamente Fue muy racional, incluso su visceralidad, obviamente no se pueden aprobar ese tipo de actos Incluso él la va a pagar muy caro, en el sentido en que puede ser condenado Pero ya es un héroe nacional en Irak Fíjate la paradoja, hoy unificó a las sectas iraquíes, a los chiítas y a los sunitas Y hoy es el mayor héroe del mundo árabe islámico Es decir, en un momento un personaje desconocido por un acto que fuera de lo común Totalmente atípico, inesperado Hoy Muntazar Al-Saidi se ha convertido quizás en el héroe máximo del planeta Porque osó enfrentarse a pesar de que ahorita está en la cárcel y luego lo vapuleó Curiosamente fue arrastrado por otro periodista Oye, tú ya te conoces esas historias, ¿no? Entre el gremio Pero además fue vapuleado por los guardias de seguridad Entonces, independiente de eso, yo creo que va a tener que salir de la cárcel Hoy este personaje, pues ya se volvió uno de las grandes figuras Que se atrevió a decirle a Bush lo que nadie había osado decirse en su cara Porque mira, muchas veces también Ricardo, eso es real Y fíjate que Bush reaccionó bien, yo creo que reaccionó, también hay que ver el otro lado Porque dice, bueno, así es la democracia, aunque él nunca fue imponer a implantar la democracia en iras Pero obviamente no tenía otra salida más que la tradición de los Estados Unidos Que cuando suceden este tipo de actos, así pasa Bueno, ya su papá había recibido un pastelazo, no sé si lo recuerdas mi querido Ricardo Como que ya es de la familia a recibir Pero no es lo mismo un pastelazo que te lo lanzan en Tokio Si no mal recuerdo el evento A que te lancen zapatazos en Bagdad, que tiene otro significado Además ya se puede volver el símbolo a nivel mundial de la protesta cívica Yo te oíme yo, en la noticia hoy tú te das cuenta de todos los periódicos en México Sin excepción, todos hablan del zapatazo Yo hice el comentario a seguir, mira, voy más lejos Tú recordarás a que cuando sacan y quitan Khrushchev su zapato Sí, en la ONU Y pega en el púlpito de las Naciones Unidas Un escándalo y lo tildaron, bueno, porque llamó la atención Es decir, mercadológicamente también hay que reconocerlo Hay eventos que pueden ser mal educados Pero que son seductores desde el punto de vista de la resistencia civil pacífica Oye, yo creo que también este Al Zahiri, un héroe también para un gran sector de la población en Estados Unidos mismo Donde el hartazgo por Bush, bueno, pues se reflejó en buena medida en la elección Así es, mira, no solamente los que votaron contra Bush, los que están en contra de la guerra Yo creo que todos aquellos pacifistas de Estados Unidos Recuerdo, por ejemplo, a la madre, ya sabes, que perdió a su hijo en Irak Que levantó protestas, la estadounidense Sheehan Ya recuerda Seguramente todo ese grupo de pacifistas Que quiere reconciliar a su país en Estados Unidos con el mundo Yo creo que también Soto Boche, no creo que lo expresen abiertamente Porque no es políticamente correcto Pero como tú bien señalas, como siempre con tus puntualizaciones excepcionales Sin duda alguna, en Estados Unidos Y voy más lejos, mi querido Ricardo Y aquí en México, habemos muchos Que si estamos en desacuerdo, quizás en la forma En el fondo estamos totalmente de acuerdo No sé si hay algo más que nos quieras comentar No, oye, ahora sí, cuidado con los zapatos, ¿eh? Sí, sí Eso, te mando un abrazo múltiple Igual, para ti lo mejor y para los tuyos Gracias, Alfredo Un abrazo, lo mejor Un abrazo, gracias El doctor Alfredo Jalife Bueno, pues ya terminó el partido allá en Japón Y el Pachuca está fuera del Mundial de Clubes Dos por cero Lo echó la Liga Deportiva de Quito